¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Team Racing Vamos a continuar, estamos en esta segunda zona, en las ruinas... ¿Cómo se llamaba esto? Pues no sé cómo se llamaba, no sé, las ruinas desérticas o algo así, puede ser Igual me lo estoy inventando, o las ruinas... no sé, algo de las ruinas, ¿vale? Algo de las ruinas Y sabéis que... bueno, terminamos con las carreras de esta zona En el anterior episodio solo nos quedaría enfrentarnos a Papu Papu y hacer el circuito de batallas, ¿no? Que es el de ruinas rabiosas, vamos allá, vamos a por el desafío de Papu Papu a ver qué nos cuenta Y a ver en qué va a consistir este desafío, ya vimos que Reaperu tenía TNTs infinitas ¿Qué tendrá este tío? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que puede tener Pero nada bueno, eso seguro El turbo que no cesa, lo que tú digas Lo que tú digas He mejorado mis habilidades, eh Quiero creer En la pirámide de Papu, madre mía Las ruinas perdidas se llama esto Y es en la pirámide de Papu, no sé por qué me lo voy a venir Pues este circuito ya sabéis que no se me ha dado demasiado bien Por cierto, estoy con Cortex Con la skin de aviación, ¿no? ¿Creo que es? Bueno, no sé Y vamos contra Papu Papu Vale, no he hecho una buena salida Cosa que para empezar ya... pues vamos mal Vale, tira botellas Tiene botellas para tirar Vale, no me parece ni tan mal Eso sí, voy un poco rápido con el... con el Ukauka, la verdad Vale Clave... es clave que vaya pillando... Está tirando botellas, eh No sé si las tira hacia delante Supongo que también podrá tirarlas hacia delante La cosa es que a partir de la segunda vuelta Vamos a tener un problema clarísimo De que... vale, vale, vale Le va a apretar la TNT, eh Sí, 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 ha empezado a saltar muy tarde Eh... a partir de la segunda vuelta Vamos a tener un problema Que es el de que... Va a estar todo lleno de botellas, ¿no? O los está... es que no sé qué está haciendo con las botellas No... por aquí no hay botellas Hostias Eh... va más rápido que yo Esto es una realidad Esto es una realidad y nos está jodiendo Buf Vale, el problema viene ahora O no O no, porque tenemos a Ukauka Vale, tenemos a Ukauka Vale, vamos a ir por aquí Y tenemos otro Ukauka Me parece perfecto Vale, y pillamos aquí Lo que viene a ser las... las Wumpas que nos faltaban Vale Vale, perfecto No, perfecto no, perfecto no Porque yo voy súper rápido Pero voy más rápido todavía que yo Vamos a ver Eh... hola ¿Por qué vas tan rápido? No, 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 no Vale, hemos perdido Eh... me parece que es un poco injusto esto, ¿no? Eh, llávanme loco, eh Pero igual es un poco injusto Llávanme loco, como digo Pero igual es un poco injusta esta carrera Igual, eh Igual No lo sé Llávanme loco, como digo No, hombre, no tires No tires así los misiles, hombre No tires así los misiles Y ahora encima la nubecita La nubecita no sé por qué sale La nubecita la... La he visto alguna vez Pero no tengo claro por qué sale Oye, tío Los misiles tirándose mal Anda a la mierda, tío Anda a la mierda, tío Eh... Buf ¿Cómo se gana esto? ¿Cómo se gana esto contra un enemigo? ¿Qué es? Mucho más rápido que tú No sé muy bien por qué Papu Papu ¿Es un personaje de velocidad? Parece que sí Oye, tío, no, no Si ahora me voy a comer... No, si ahora me voy a comer todas las botellas Es que... Si es que... El problema no es ese también, eh Ojo, porque si te chocas con una Como están todas puestas en fila Te vas a ir chocando con una detrás de otra Me parece... Me parece un liger... Me parece ligeramente... Injusto Esta carrera Entiendo que es un desafío Pero una cosa es un desafío Y otra cosa es esto Que es un enemigo Vale, no he cogido otra vez No he cogido bien el impulso Una cosa es que sea injusto Y otra cosa es que este tío Sea más rápido que tú Y además de que sea más rápido que tú Te estoy tirando... Te estoy tirando objetos infinitos Madre mía, tío Y es que... Joder, y no he pillado esa caja Tío, esa caja era la clave Vale, eh... No sabía cuánto duraba el escudo Sí, me tendría que haber imaginado Que solo era un golpe Vale, ahora va más lento Aquí hemos pillado... Aquí nos hemos cargado de gumpas Vale Le... Lo adelantamos Pero lo adelantamos para nada, eh Lo adelantamos para nada Vale Pero mal que le me ha salido una bomba Para darle otra vez Si no se habría quedado delante Es que es imposible ir yo por delante Lo tengo que adelantar En la recta final Le tengo que golpear Y lo tengo que adelantar No me jodas, tío No me jodas Eh... Lo tengo que golpear Y lo tengo que adelantar Como digo En la recta final En la última vuelta Prácticamente en el final Porque si no Es que me va a alcanzar Es que aunque yo lo adelante ahora Aunque yo lo golpee Y lo adelante ahora Eh... Va a seguir el por delante Me voy a comer esa Me voy a comer esa Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Vale, es que al principio No está tirando botellas Todo el rato Vale Claro Esto si hubiese sido La última vuelta Pues habría sido perfecto Pero es que no es La última vuelta Entonces, claro Pues esto se complica Un poco Pues esto se complica ¿Para qué engañarnos? Vale Vale Tío Es que no puedo Es que es más rápido Es que es más rápido Le he vuelto a golpear No sé si va a servir de algo Si no se come esa caja de intro Pues va a servir de bien poco No, tío No No, hombre No, tío ¿Qué... 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 ¿Qué es que me puedes hacer eso, tío? ¿Qué es que me puedes hacer eso al final, tío? Va a tirar esto A ver si... No le voy a dar, evidentemente Se ha chocado ¡Se ha chocado con el... Con el... Con el muro! Se ha chocado el misil con el muro, tío Se ha chocado el misil con el muro Le tiro a un misil Que va dirigido al enemigo Y se ha chocado con el muro Y este estaba ahí parado contra el muro Yo no sé si es que se ha chocado siempre contra el muro o qué Pero... Lo hemos visto ya un par de veces ahí, creo Hombre, hemos hecho una buena salida Pero es que es una práctica Es que es... Infinitamente más rápido Oye, pues igual... Igual me tengo que guardar los objetos, tío Hasta el final, como decía antes Qué mal, qué mal, qué mal Uf Qué mal Me he querido frenar para coger eso Y no solo no he cogido eso Sino que encima me he comido la botellita Creo que debería ir golpeando Vale, voy a pillar esto Vamos a pillar esto Y ya por lo menos los goompas los llevamos Un poco mejor Vale, ¿veis? Y ahora hay un tilester Pues se queda por aquí Pero es que me adelanta instantáneo, tío Vale, volvemos a golpearle Vale Yo voy ya con las goompas a tope Vale Vale Ahí hemos cogido bien eso Pero ya está aquí otra vez Si es que ya está aquí otra vez Si es que ya está aquí otra vez Tirándome botellitas Por favor No, tío Me lo ha tirado Perfecta, eh Vale, dale con el misil, por favor Gracias Me queda un misil No sé qué hacer Si guardármelo o qué No sé qué hacer Pero si es que me pasa todo el rato Si es que me pasa todo el rato Pero después cuando me pasa Veis que tampoco coge mucha ventaja Es como que Está preparado para que me adelante Pero una vez me adelanta Tampoco tiene por qué Eh No me mete ventaja Sabéis Está preparado para que vaya por delante Pero no para que Me saque una gran ventaja Vale Eh Necesito un objeto para golpearle Vamos a golpearle con esto Porque es que Si no es que nos quedamos sin tiempo Y no sé si Si he golpeado bien Si tendría que haber esperado un poco más Quizás No lo sé No lo sé ¿Me va a adelantar por algún lado? No lo sé Por favor, no me adelantes Por favor, quédate atrás Gracias 2.23 he hecho 2.23 Creo que las dos anteriores Me ha ganado con 2.29 2.23 Yo deprisa, tú despacio Eso lo dirá él Porque madre mía Madre mía Joder A la tercera, tío A la tercera Venga, sí, sí, sí Sí, seguro que sí Paco, Paco Sí Vale Vencemos a este tío Después de una carrera Realmente difícil Realmente difícil Y nada Vamos a ver Vamos a ver Que nos cuentan Vamos a ver Bueno, primero vamos a ver El nuevo El circuito de batallas Digamos Y después de eso Nos iremos a la nueva zona Que no sé cuál será Yo he visto algo de glaciar Algo glaciar he visto por ahí Así que supongo que será La nueva zona Vale, ahí están las dos llaves Que abren eso Efectivamente Es algo de glaciar Vale Nuevo personaje Papu Papu Perfecto Nueva pintura amarilla Y nueva pegatina Perfecto Vale Vamos a poner En un momento La skin de Cortex Esta verde Me quedan pocas carreras ya Mira, tres carreras solo Me quedan ya Para conseguir al Cortex Rojo Que la verdad es que mola Y es el último Cortex Que se puede conseguir Con victoria No en carreras Vale Vamos con este Cortex Y ahora Vamos a ir a las ruinas rabiosas Que esto morado de aquí Indica que es esto Hola ¿Eres tú? Sí, supongo que sí ¿No? Efectivamente Estas son las ruinas rabiosas ¿Vale? Es el circuito de batallas Y donde No hay una carrera Sino que Hay una ficha Que vamos a intentar conseguir Es una ficha CTR Y vamos a ver No sé si será también De recoger cristales ¿Quién sabe? Supongo que sí Como es morada y tal Es probable que sea Cristales ¿No? Sí Hay que recoger cristales De nuevo Vale Espero que sean 20 Porque si no Son 20 Vale Vale Son 20 Vale A ver Vamos a ir Intentando Seguir un orden Ahí no llego A ver A ver A ver A ver Porque hay Hay algunas Que están así Elevadas Y la verdad Que son Jodidas Por favor No, no, no Por favor Nada Me parece Que esto Es bastante Jodido Tío Tenemos El problemita El problemita Este De De Frenar Tío De Pasar cerca De los cristales Pero sin cogerlos Esto es Esto es jodido Esto es jodido No lo voy a hacer a la primera Ni de coña Ya os aviso Espero poder conseguirlo A la segunda O a la tercera Quizás Y por lo que estoy viendo Nos van a hacer falta Propulsores Para coger algunos De los cristales Vale Llevamos a 11 Llevamos a 11 Nos quedan 20 segundos No, voy a seguirlo a todos Ya lo he dicho antes Eso No sé si podría No sé si lo podría haber cogido Ese sí Evidentemente Por aquí tenemos este también Vale Yo creo que me Yo creo que me sale rentable Pegármela Lo que no sé Si a esos Llego saltando Simplemente Yo creo que no Yo creo que no Porque antes he intentado Coger ese saltando Y no lo he conseguido Intentémoslo una vez más Sí Intentémoslo una vez más A ver Por cierto Déjame mirar las opciones Un momento Porque No sé por qué sale Velocímetro Yo en qué momento He cambiado de esto No sé en qué momento Se ha puesto el velocímetro La verdad Vale A ver Vamos a ir con la calma Vale Vamos a ir por aquí No, no, no A ese no se llega Ni de coña Vale Por aquí hay una zona En la que yo no he estado antes Vale Pero aquí no hay Absolutamente nada No, aquí no hay nada Aquí lo que hay son Anda, mira Entrando por el otro lado Y cogiendo el salto Sí Vale Vale ¿Qué es lo que ha explotado? Pero si yo me había quitado La teniente de encima, ¿no? Bueno Pues Pues parece que no Va a petar Va a petar Pero La teniente es Bastante molesta Es bastante, bastante molesta Vale Vale Bien Llevamos 12 Vale Ahí está Cogemos ese Por aquí no hay más 14 14 de 20 14 de 20 Vale Tenemos por aquí uno No me lo puedo creer, tío Se va a acabar el tiempo Se va a acabar el tiempo Y yo me voy a quedar sin coger 4 Siendo uno ese Que Yo me diría esto a mí Como se coge Vale Os he puesto dos intentos Supongo que lo siguiente que haré Será poneros el definitivo Vale No voy a poner más De tres intentos De un mismo nivel O de una misma carrera Porque me parece demasiado Entonces Os he puesto dos intentos El siguiente que os pongáis Será el definitivo El siguiente que os pongáis No No Dio ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por fin lo voy a conseguir! Me he propuesto seguir un orden Y hombre, siguiendo un orden, pues, se puede conseguir Llevo 10 minutos para hacer esto Llevo 10 malditos minutos para hacer esto Pero por fin lo tenemos, ahí tenemos la ficha Evidentemente no estaba hablando Porque si tengo que hablar Durante los 10 minutos que tengo que estar Intentando, pues Pues se me va la voz Bueno, lo hemos conseguido, vale, lo hemos conseguido Y de hecho nos han sobrado 15 segundos, antes he conseguido Justo el intento antes, he conseguido 19 Y no me ha dado tiempo De terminar, y ahora me sobran 15 segundos O 10 y pico No se cuanto me ha sobrado al final, pero Cuando he mirado quedaban 15 y solo me quedaba una En fin, ahí tenemos La ficha, vale Ficha morada de la recogida de cristales Ahí tenemos a corte exatope Hombre, yo entiendo que esto no me cuenta como ganar carrera, ¿no? Así que no creo que me cuente para conseguir la skin de Cortex Pero bueno Anda mira, nuevo aspecto de Crash Crash y en azul Vale Me han dado eso por conseguir 2 fichas CTR o 3 Creo que llevo Creo que llevo 3, porque también fuera de cámara se ha hecho alguna Vale, pues vamos a continuar Ya no podemos ir de esta zona Y el camino El camino es Pues este de aquí, ¿no? Es por aquí ¿Es por aquí el camino? Sí, sí, sí Sí, es por aquí al Al nuevo mundo del glaciar Vale Pues hay aquí lo mismo, ¿no? Que en todos Cuatro carreras Un jefe Komodo Joe es el jefe de aquí Y rodaje rocoso es el Es el circuito para recogida de cristales, ¿no? Vale, la primera carrera es esta Así que sin más Vamos a ir a por ellas Risco novado Vamos con Cortex Vamos con Cortex Así intentamos conseguir esa skin, ¿no? De Cortex que me apetece conseguir Bueno, me apetece conseguir todas las que son de victoria, ¿no? Y si las podemos ir consiguiendo aquí en la aventura, pues Pues mejor, ¿no? También se pueden conseguir en online, pero Si se conseguen aquí, pues Pues eso es lo que nos llamamos, ¿no? A por Wumpass Pues sí, a por Wumpass Vamos a por Wumpass a tope Veremos si hay personajes nuevos, tío Porque de momento creo que Que se mantienen los ocho originales, tío No sé Es como que los ocho originales son los que están señalados, ¿no? Para vencer a Nitros Oxide Realmente podemos usar ya cualquier personaje desbloqueado Risco novado Parque glaciar Vale, no sé si he corrido yo aquí, ¿eh? Eh... No me suena, ¿eh? No me suena haber corrido aquí Vale Atentos Vale He mejorado la salida, ¿eh? He mejorado la salida Ya sé cuando hay que empezar a... A darle Vale Pues no tengo claro el haber corrido aquí, ¿eh? No tengo claro si... ¡Hostias! No, 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 yo no he corrido aquí, ¿eh? Eso no me suena Eso no me suena, pero nada No, y esto de hielo tampoco Oye, Tiny me está quitando todos los Wumpas ¡Bueno! Entre Tiny y Dingo Dile ahora Me están quitando absolutamente todo Pues toma ¡Quítanme esta! ¡Quítanme esta! ¡Quítanme esta! Ahí vamos con Uka Uka Bueno, Aquaku No Uka 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 Uka, lo he dicho bien, tío Aquaku es el bueno A Uka Uka es el... El malo Y como llevamos a Cortexpo, evidentemente sale el... El malo, digamos Eh... No, no he pillado ese propulsor, tío No he pillado ese propulsor Y eso no es bueno Hostias, en el hielo En el hielo vas... Un poco... Un poco mal Vas un poco mal Eh... El trofeo es mío, creo que ha dicho Cortex Eh... En el momento sí, pero no... No nos confiemos que ya hemos visto que Tiny... Sigue, eh Tiny... Está por aquí factita ¿Vale? Vale, 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 vale Eh... Lo bueno es que llevamos ya los 10 Wumpas Eso es bastante bueno Lo malo es que aquí, tío Es que como compites contra la máquina, tío Eh... Los personajes pesados son los más rápidos Y como... Compites contra la máquina, pues la máquina... Eh... Los vas a llevar bien, ¿no? Y es por eso que... No, por favor No, es la última vuelta Es la última vuelta, no, por favor Y es por eso que... Que se complica bastante, tío Y que van mucho más rápido Van más rápido porque son más rápidos Pero esto... Contra... Hemos perdido Hemos perdido porque me he entretenido hielo en hielo Y a no ser que me salga un misil aquí Me sale una botellita, tío Hemos perdido por el misil de mierda, tío De Tiny Tracker Pues muy bien No, pues muy bien A mí me sale... A él le sale un misil cuando está segundo y yo primero A mí cuando estoy segundo y el primero no me sale un misil La suerte La suerte, ¿no? Un factor clave sin duda en este... En este juego Hemos estado toda la carrera primero prácticamente, tío Y... Y hemos perdido Increíble Pero... Cierto Eh... Vale, estamos pillando ahí el de Super Turbo Vale No, por favor, por favor, tío En serio Solo me ha pillado a mí Por suerte esto pasa en la primera vuelta, no pasa en la última Eh... pero... Mejor que no pasase nunca, la verdad Me como la botellita que la han tirado en el lugar perfecto Vamos a ver Vale Tenemos escudo Escudo que voy a tirar, eh Me he tirado el escudo Me he tirado el escudo porque... Misiles Me he tirado el escudo porque iba tercero No, no... ¿Para qué quiero un escudo yendo tercero? Si tengo que ganar Eh... vale Estaría bien coger boompas porque parece que los he perdido todos Alguno creo que había cogido Pero claro, cuando te golpean pierdes Vale, me he movido por la de la derecha a ver si llegaba Y no, no he llegado Y la del medio, que es la que había cogido Tiny, ya se había regenerado Así que muy bien Muy bien, tampoco cojo Getaqui Y sigo sin coger boompas también Vale, maravillosa carrera que estoy haciendo, eh Maravillosa segunda vuelta que he hecho Vale, eh... voy a esperar porque tengo un TNT, eh Claro, claro He esperado bien Casi me da He esperado bien Porque... Imaginaos... Que hubiese perdido el TNT Pues si hubiese perdido el TNT habría tirado yo el misil, ¿no? Eh... y ahora lo que tengo es un misil por si acaso Se le ocurre adelantarme En estas últimas curvas Porque estamos ya recta, eh... final completamente de esta carrera Y creo que tengo la ventaja suficiente como para ganar A no ser... Que me tire un misil y a mí no me da tiempo de devolverlo Pues no, no me voy a tirar el misil Y voy a ganar la carrera Vale, eh... Hemos, eh... hemos ido más rápido que antes Antes hemos hecho dos minutos, creo Ahora ha sido 1'57 Tres segundos menos que nos permiten ganar la carrera 40 monedas Y primera victoria en este... Nuevo mundo, en esta nueva zona No, por cierto, tengo la ventana abierta Igual estaban sonando los coches de la calle No quiero que suene los de la calle, quiero que suene los de los juegos Los de Crash Team Racing Vamos a... a ver que... No sé cómo se llama este mundo, no me he fijado, la verdad Parque Glaciar o algo así, puede ser Algo de glaciares Algo de glaciares Pero no sé el nombre exacto Vamos a por la siguiente carrera Ya sabéis que son cuatro Y realmente hoy, pues... Es probable que hagamos... Dos, quizá Es... es probable, ¿no? Que por cierto, estoy pensando ¿Cuánto debería grabar hoy? ¿Debería grabar 40 minutos? Porque he estado 10 minutos repitiendo el mismo nivel Sí... Más o menos unos 40 minutos debería haber de grabar Bueno, me ha ganado nosotros Tiny Tiger ha sido segundo Pura tercera Tercero, tercero, no tengo claro si es tigre o tigresa Sí, trofeo conquistado ¿Vale? Nueva pegatina, pegatina de polar Claro, es que está en la zona de polar realmente Eh... vale Es la zona de polar, pero el jefe es... Comodo Joe, que lo estáis viendo ahí Y ahora lo que vamos a hacer es irnos... A la siguiente carrera Que la tenemos aquí a la izquierda Y no tengo ni idea de cuál es ¡Las minas de Aragón! No me suena Igual ahora viéndolo sí, pero por el nombre no me suena No me suena haber corrido aquí Vamos a verlo Pulsarle hacia arriba y pulsa círculo para lanzar una poción hacia delante Sí, las pociones se pueden lanzar hacia delante, pero... Son más bien para cubrirte Son más bien para cubrirte, lanzarla hacia delante es jugártela Porque si no le das... Puedes tocarte tú después con tu propia poción Entonces es un poco... Es un poco arriesgado, la verdad A no ser que lo tenga muy, muy claro Creo que lo mejor es tirar las altas Minas de Aragón, parque glaciar efectivamente se llama esto Minas de Aragón, pues no me suena Yo no he estado aquí Yo no he estado aquí, no sé qué circuito es Ni idea Pero bueno, vamos a intentar ganarlo, por supuesto Vale, ojo Vale Buena salida, buena salida, pero es que... La mitad hemos hecho buena salida Vale Están girando para acá, pues... Será que se puede? Eh... Hostia, es que me he metido en el agua Ni me he dado cuenta de que eso era agua Eh... No, no pilla... Pensaba que había aquí un saltito, pero no Hostia, es que pasa aquí, esto... Esto está un poco cerrado, ¿no? Yo he tirado ahí una bomba y creo que le he dado a dos de ellos, eh Y este acaba de petar con la TNT, vale Nos colocamos segundas otra vez Vale, los bumpas Los bumpas... Importante Vale Eh... llevo una bomba La cosa es que no tengo mucho ángulo Vale Vale Vamos a ver si le doy No... No le voy a dar... Me hace falta un misil, eh Me va a hacer falta un misil Oye, eh... ¿Por qué va tan rápido? Si Pura es, eh... Un personaje lentísimo Me ha chocado, tío Me ha chocado porque esta curva es cerradísima, tío Esa curva es muy, muy cerrada Y es... Muy jodido Vale, le he dado poco con eso Vale, pillamos ya el máximo de bumpas Cosa importante Y ahora... Tenemos un misil para volver a golpear Eh... Pura, como digo, que es un personaje de los lentos Oye, tío Un rato, segundo Llevaba un rato, segundo Me pongo primero Me golpean No, me golpean y me como la botella Porque es que estaba en medio ¿Era eso o frenarme? Y perder tiempo A ver... Estamos aquí los tres, eh Están Coco y Pura Por favor, por favor, tío ¿Qué es eso? ¿Por qué me he chocado con eso? No lo sé No lo sé No lo sé, lo que sé es que esto se acaba Lo que sé es que esto se acaba Y que Coco va a ganar Pues... Coco va a ganar Pues no me extrañas No me extrañas He estado toda la carrera a segundo Me pongo primero y me golpean Y me he ido otra vez a la segunda posición Es... Es así, siempre He hecho vueltas muy parecidas Quitando la última, que he sido más lento ¿Por qué me ha golpeado? Vamos a ver, vamos a repetir Vamos a repetir No sé Bueno, sabéis que aquí Pues... Noto deshabilidad También hay suerte Y si yo la habilidad, pues... Tampoco la tengo al máximo, pues... Bueno... No ayuda También consigo, era la primera vez que corría en este... Circuito Vale, me he salido un poco Pero he pillado algo importante Eso lo bombas Vale, fuera de ahí, fuera de ahí Lo que tú digas, Cortex Vale... Bien, me han dado... Creo que... Quiero que he tirado una granada para atrás Una granada, una bomba, lo que sea Quiero que he tirado una bomba para atrás Estando... No sé, ¿qué estaría? ¿Quinto o sexto el que le ha tirado? No lo sé Vale, vamos a golpear ahí Oye, el misil, ¿qué pasa? Oye, ya... Ya no sé ni lo que estoy haciendo, la verdad Eh... Hola Voy a golpearte, porque es que... No sé... Vale... Vale, voy tercero Vale, voy a ser tercero Eh... No sé qué ha pasado ahí, la verdad Ha sido un poco descontrol todo eso No, 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 tío En serio... Qué suerte, de verdad Qué suerte la mía Hola Me gustaría no chocarme con eso Cada vez que... Que cojo a la cruda No sé si será posible Me he puesto quinto ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿En qué momento me he puesto quinto? Y este que viene... Súper rápido Coge... Me pasa... Y me... Y me quita la caja Y ahora encima me mete la TNT Y no me da tiempo de saltar lo suficiente Para quitarmela, tío No, pues estamos muy bien en esta carrera también, eh No, de suerte y tal Vamos... Vamos bien Oye, oye, oye Que me pasa todo el mundo ahora Va todo el mundo más rápido que yo He querido saltar con tiempo Y... Y bastante cerrado Para... Para no salirme Pues... He acabado fuera He acabado cayéndome Y he acabado fuerísima Porque voy séptimo Oye, tío Me podrías haber dado a uca uca Y no sé Por lo menos intentarlo Me va a dar a uca uca ahora Y encima... Y encima no queda ni siquiera quinto Quedo sexto Que me gana por cuatro milésimas Pues como antes He dicho Dos intentos Y la tercera que os ponga Será la que gane Espero que sea esta siguiente Pero ya veis, el circuito Pues no es que se me dé demasiado bien Y... Y no sé, pues... Es complicado Es complicado, es complicado Porque también depende de la suerte Ya sabemos Vale ¡Tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡47 milésimas! ¡47 milésimas! ¡Les ha quedado a Coco! ¡Vaya tela! ¡Vaya, vaya tela! Y porque se ha chocado ya al final, ¿eh? Si no lo había ganado. Yo como veis, las vueltas pues en torno a 40 segundos. Es lo que estaba tardando en cada una de ellas. Y por fin he conseguido ganar una. Por fin. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Pero he conseguido ganar aquí en las Minas Dragón. Y con esto dejaremos el episodio de hoy. No sin antes ver, pues, si tenemos alguna novedad. Vamos a salir fuera. Al menú. A ver si hubiese alguna novedad. A ver si hubiese algo que ver realmente aquí. Y si no, pues dejaremos el episodio. Que sí. Será lo más... A ver, dejaremos el episodio sí o sí. Pero... Vamos a ver lo que hay. Y si no hay nada, pues... Pues no hay nada. Ahí tenemos el trofeo. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Ha costado un rato conseguirlo. Tenemos allá a Coco. En segunda posición tenemos a Polar. En tercera. Trofeo conquistado, efectivamente. Y tenemos nuevas ruedas. Ruedas del equipo Cortex. Ah, mira. Pues ya que estamos con Cortex. Evidentemente las vamos a poner. Ruedas del equipo Cortex. Ahí está. Vale, ¿algo más? No, en principio nada más. Pues con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.